Mi especial agradecimiento a la doctora Tania Pastrana, presidenta de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos. Me siento sumamente honrada y satisfecha de poder estar aquí presente. No saben cuánto me han motivado y enriquecido con todos los esfuerzos que a nivel de Latinoamérica se están haciendo. Todos los que me antecedieron han expuesto realmente todos los esfuerzos a nivel país, a nivel instituciones. Y son un ejemplo para nosotros, como Guatemala, poder seguir adelante. Traigo un saludo muy cordial de parte del presidente de Junta Directiva, del señor gerente. Es una asignatura pendiente para nosotros, a pesar de que sí contamos con cuidados paliativos, es sumamente imperativo poder fortalecer varios puntos. Desde luego lo que es la educación, educación tanto a todo el profesional médico y no médico, así como nuestros pacientes que son asegurados y son sumamente exigentes en cuanto a su tratamiento. Y muchas veces cuando hablamos de paliativos, muchos de ellos se sienten como que los estamos desechando. Entonces, es importante dar calidez y humanización en el trato a todos estos pacientes. Mi especial también agradecimiento a la arquitecta Miriam Ríos. Hemos tenido la oportunidad maravillosa con ella de poder manejar algunos pacientes pediátricos y también adultos. Estamos abiertos a alianzas y convenios para poder mejorar la atención a nuestros pacientes, que sobre todo forman parte de lo que es la población económicamente activa de Guatemala. Me voy con el compromiso de poder seguir adelante y fortalecer. Quiero contarles que yo vengo de una unidad hospitalaria. Es el hospital más grande del Seguro Social en Guatemala. Manejamos varias especialidades. Mi experiencia básicamente es a nivel hospital, aunque sí contamos con clínica ambulatoria de manejo de cuidados paliativos. Así que quiero agradecerles a cada uno de ustedes por la motivación que llevo y por el esfuerzo que están haciendo cada uno de ustedes. Nos dejan con un fuerte compromiso para poder mejorar y poder hacer alianzas. Sobre todo, me dio mucho gusto ver al señor ministro de Salud Pública aquí presente. Yo creo que con políticas, como dijo alguno de los conferencistas, todo lo que está escrito en papel o todas las políticas o los proyectos o los planes que se hacen, si no se hacen operativos, solo se quedan en letras. Entonces, es bien importante las alianzas, que no solamente las instituciones, sino las universidades y también lo que es el país. Es importante, de hecho, yo ahorita, nosotros somos un hospital-escuela con más de… tenemos las especialidades grandes y también muchas subespecialidades pediátricas y de adultos. Me voy ya lunes, empiezo a ver qué pasa, qué pasa, qué capacitación están recibiendo cada uno de esos médicos residentes, esos médicos de pregrado que rotan por nuestro hospital. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes y sobre todo también al comité organizador. Muchas gracias. Gracias.